Hola conocedores, acaba de salir la nueva y no hay nada como ver las anteriores para ir bien preparado. Aunque si las has visto tantas veces, se te va agudizando la vista y encuentras errores o incoherencias, las cuales presentaré aquí. Para empezar, los juguetes no hablan. No, pero ya en serio, obviando ese factor, es hora de analizar toda la película. Iniciemos. Ese número ni siquiera es real, porque las ovejas tenían que ser como el perro de Hades. Un cuerpo, tres cabezas. Ese dibujo más parece de Woody fumando que soplando la pistola. De cualquier forma se ve mal. Porque él le mete el juguete más propenso a tener partes pequeñas y separables en la cuna de su pequeña hermanita. ¿Qué no sabe que se puede asfixiar? Vale que él no es el protagonista de la historia. Lo peor es que se ve que se lo mete a la boca y salen volando las piezas, pero no hace nada. Ahí tendría que decir score, por lo del fútbol americano. Pero como somos latinos, solo la dejaron en... ¡Genial! Que a nadie le importa la bebé, se pudo haber muerto ya. Hasta el mismo señor cara de papa se preocupa más por ella, aunque de una manera algo más egocéntrica. Tres años o más, dice mi caja. Tres años o más. No estoy para que una bebé me esté babeando. Vaya, colando una referencia que los niños no pueden entender. No entiendo. Ser tu inculto. Algo dictador Woody, oprimiendo a los demás, solo porque él es el favorito. Vaya enseñanzas. Porque con el otro, sí pretendió... Y con el pobre Rex, que tiene problemas de autoestima, casi lo ignora. ¿Te asusté? Dime la verdad. Sí, casi me asustaste esta vez. Que hacen poniendo esa cara en una película de niños. De nuevo, dando órdenes sin la más mínima cordialidad. No, no, no. Pasa atrás. Ahí está bien, gracias. Por favor, es para niños esta película. Basta para mí. Sip. Woody es un dictador. Mostrando simpatía por los problemas, aunque a él no le afecten. Mientras, les da órdenes a sus sirvientes con otra cara. ¿Por qué se asustan? Eso claramente no puede ser un juguete. ¿Tropas? Si les mando las tropas, se podrían calmar. Hasta ejército tiene. Confirmado. Woody era el dictador. ¿Cómo puede ver? Si claramente no son traslúcidos. ¿A quién le levanta el pulgar? Nadie lo está viendo. ¿Por qué se quejan que no sean juguetes si al principio estaban aterrados por la posibilidad de nuevos juguetes, por Dios? ¿Por qué no son coherentes? Son sábanas. ¿Quién invitó a ese niño? Pero qué buen líder es Woody. Déjame. Sí, pudiendo tú. Quédate. Aquí es lo peor de toda la película. No entiendo por qué Buzz se comporta como juguete frente a Andy, cuando él mismo dice no ser uno, sino un cadete espacial. Disculpa, creo que el término que estás buscando es guardián espacial. Perdón, guardián espacial. Está, según él, en un ambiente nuevo e inexplorado. Y lo primero que hace al ver a otra criatura es querer tostarla con su super láser. Vaya explorador. Hasta que ve su rango lo deja de atacar. Policía local, ya era tiempo. Pero si acabas de llegar, ¿qué me estás diciendo? Todo hubiera sido diferente si hubiera abierto los ojos. Al infinito. Y más allá. Porque si los demás vieron que no era él, le siguieron la mentira. Parece que lo hacen más para derrocar al tirano Woody. ¡Guau! ¡Qué bien volaste estupendamente! Encontré a mi compañero. ¿Qué? Pero si hace poco le estabas haciendo ojitos a Woody. Espero que se redima en la nueva. Nunca está de más un poco de propaganda subliminal para el ejército. Ese consejo no le sirve para nada más. Solo para esta escena. Para él, todos los juguetes serían extraterrestres. No tendría por qué volver a ver tan sorprendido. ¡Mira, un extraterrestre! ¿Dónde? ¿Por qué Andy convirtió a Woody en el malo? ¿Solo porque tiene voz? Pudo haberlo empujado nada más. Decir que fue accidente y no habría testigos. Pero decidió usar a otro juguete para tener las manos limpias. Se complicó demasiado. ¿No que podía volar, pues? Golpe de estado casi completado en una película para niños. La primera llanta le tuvo que haber pasado encima. Y no tiene ninguna marca. Pero qué coincidencia. ¡Hitza planeta! ¡Andy! ¡Andy! Como no se da cuenta el conductor que hay a la par suya un juguete con el cinturón de seguridad puesto. ¿Por qué se quiere ocultar si todavía piensa que no es un juguete? ¡Bien pensado, Woody! ¡Me gusta tu ingenio! Como son bastantes, ni siquiera saca su láser. ¡Qué doble moral! ¡Saludos! Soy Boss Lightyear. ¡Vengo en paz! Esas máquinas nunca funcionan y menos dos veces seguidas. Además, que Sid sea quien los saque es demasiada casualidad. ¿Por qué Boss no dice nada si ya habían estipulado que Sid era el malo y van entrando, casi literal, a la boca del lobo? O perro en este caso. ¿Listo? ¡Listo! Diría que es un error que un niño tenga todas esas herramientas en su cuarto, pero es Estados Unidos, así que bueno. Eso, en inglés, tiene otro significado, que de nuevo, no sé cómo la dejaron pasar en esta película. Vamos, Woody, tú ya recibiste esa luz directamente, ¿por qué le haces caso? ¡Nos van a comer, Boss! ¡Haz algo, rápido! ¡Cubre tus ojos! Esta película simplemente está plagada de coincidencias. ¿Cómo justo sale el anuncio de Boss cuando Boss está en la habitación? Por fin ve más arriba y se da cuenta que fue hecho en Taiwán. ¿Cómo no reconoce la voz de su propia mamá? ¡Hana! ¡Hana! ¿Y qué está igual de chiflada o qué? ¿Por qué juega con muñecas decapitadas? Esta película es demasiado. Hacen lo que quieren con tal que avance la trama. ¿Qué tan fuerte y preciso puede ser un juguete? Aparte, la extensión no se veía lo suficientemente larga como para alcanzar la otra casa. Busqué en todas partes, hijo, pero encontré solamente tu sombrero. ¡Error! Las madres se lo encuentran todo. ¿Qué niño duerme así? Casa de Andy, casa de Sid. ¿Cuál es la diferencia? Que en una te van a volar en mil pedazos. Problemas causados gracias a la mala comunicación. Eso no se quita así. Va a necesitar mucha terapia para superar eso. Pero la referencia del exorcista fue buena. ¿Por qué se mueven? ¿Qué tal si fueran humanos abriendo las cajas? Ni siquiera entiendo la lógica detrás del poder que tiene el control sobre este carro. Conducen tan mal, ¿cómo van a chocar formando un cerco alrededor del perro? Y eso que no había teléfonos que los distrajeran. Ese estruendo tuvo que haber llamado la atención del conductor. O por lo menos las chispas que va dejando atrás. Aparte, ¿cómo nadie vio todo esto? Porque los demás se mueven sin baterías. Pero para el carro, son vitales. Digo, ¿no podría mover las llantas por voluntad propia? Las alas no son filosas como para cortar esa cinta adhesiva. Esa maniobra, fuera imposible, es como que aplicara un freno de manos aéreo y ya. Además, ¿cómo no oyen o ven a dos juguetes caer por el techo del carro? ¿De dónde estaban? ¡Aquí en el auto! Tal vez yo sea el ignorante, pero creo que regalar a un perro dentro de una caja no es lo correcto. Una caja grande, pero... ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Guau! ¡Un perrito! Y ya, eso es todo. Hasta la próxima, conocedores. ¡Oh no! ¡Chispas! Tú eres un triste y extraño hombrecillo y te tengo lástima. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!